¡Suscríbete al canal! No sé Bueno, a ver, ¿esto qué es? Continuar desde prueba Ah, vale, porque como me hice la... Como me hice la partida de prueba O sea, la demo Pues me dice continuar desde prueba ¿Cargar datos aguardados? Sí Vale, pues la parte del... La parte del barco no va a estar Así que tampoco me preocupa mucho A ver desde dónde nos carga Navegando Jejeje Poporopopom Pam, 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 taratapapam Bueno, pues seguimos navegando Tarda un rato de encargar esto, eh Ahí, guardando No hemos hecho nada de aya, pero bueno Paquete... Oh, 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 oh Todo lo guapo, todo lo guapo nuevo Jejeje Todo el DLC Muy bien Vale, pues esta es la isla en la que He caído cuando el barco Ha naufragado, creo El barco de la demo, Jesús se despierta en una playa Si voy a arrastrar una isla Desierta junto al resto Del barco del esqueleto Es decir, aflorar a los alrededores y ver que se encuentra Vale, pues vamos a aflorar a los alrededores Este es Jesús, este soy yo Me mola porque ahora se puede correr Mira, wow, wow, wow Y bueno, vamos a explorar a los alrededores No sé dónde me interesa Explorar el alrededor De repente Jesús escucha una voz Aquí no hay nada Todo está desierto ¿Dónde estoy, por cierto? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Este no soy yo, ¿no? Parece que la voz viene del otro lado del saliente rocoso Puede que Jesús consiga llegar al otro lado Si consigue cavar un agujero en la arena Vale, eso está hecho Pero primero vamos a abrir esto Por eso nos he encontrado ¿Qué es eso? ¿Algas? ¡Wow! ¡Ah, pues más algas! ¡Claro! Vamos a empezar a recolectar aquí cosas ¡Claro, caro, caro! Estoy intentando recolectar ¿Qué es esto? Arena de playa Madera Ah, y yo intentando pegar ahí bajo el agua Bajo el agua está difícil El muro este tampoco aquí lo tiene O sea, la madera la tiro Pero la piedra esa no Vale Pero la arena sí Y aquello La piedra, la piedra esa Y la salga esa que hay ahí en el fondo del mar ¡Wow! ¿Y estas roquitas? Estas son muy duras ¡Wow! Mucha madera ¡Ay, que se la lleva el mar! ¡Vamos! Bueno, bueno Estoy forrado en madera ahora ya Y en arena de playa ¿Esto qué es? Una roca, ¿no? Bueno, vamos a... ¿El cofre me lo puedo llevar? ¿Y esto qué es? Madera Está bien El cofre no me lo puedo cargar Vale Bueno, pues tiene pinta de que por aquí Si rompemos esto A ver, salimos para allá, ¿no? Sí Muy bien Isla del despertar La tierra de las infinitas oportunidades Oh, esto no lo rompo Vale, allí hay una persona que me quiere... ¿Qué color tan extraño tiene el cielo? ¿He muerto y estoy en el cielo? Quizá en un infierno Eh, ¿qué ha sido eso? Eh, pero Pincho ¿Quién demonios eres? Ojo, ojo, ojo Que viene por ahí el colega ¡Eh, colega! ¿Qué pasa? Por fin alguien con vida Porque a su realidad no sabrás Cómo hemos acabado aquí, ¿verdad? Pero Pincho me dice ¿Y él? Madre mía Estabas en un barco que no ha fargado Y luego te despertaste en esta playa ¿Y cómo es que no lo has palmado? ¿Quién eres? Así que te llamas Jesús Y eres un aprendiz de constructor Nunca había oído hablar de aprendiz de constructor Enhorabuena, supongo En fin Yo me llamo Malroz Oh Oye ¿Quieres ver algo terrorífico de verdad? Sígueme Oh Corre, corre, sigue ¿Qué pasa? No me digas que eres un moñas Venga, voy, voy Venga Que sí, que te sigo Ay, que difícil es andar por el agua ¡Hola! Que hay gente Dos chavalicos ahí Vaya, los peces y la caviota Se van a poner en la bota Seguro que no has visto nada igual Pues hombre, es muy tétrico Que dos personas ¿Cómo que dos personas? Y ahí hay un montón ¿Cómo que no recuerdo si haberme visto a bordo? Pero Si no está en el barco Entonces ¿Cómo es? ¿Pero qué? Eh Esa chica está viva De todas formas parece que está muy mal grita Deberíamos hacer lo correcto Y acabar con su sufrimiento ¡Hombre, no! No la mates Se levanta Se levanta Eso es Está viva Está viva Uf Fijaos la cruz Que hace la madera esa ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Ay! Sois piratas Sucios filibusteros Forajidos Que solo quieren secuestrarme Para luego pedir un rescate Se pira ¡Oh! Allá que va Menuda boquita que tiene la chica, eh Solo me voy a cerrar el pico ¿Te importa si hago los honores? Esta chica tiene mal Está mal de la cabeza ¿Qué tal si hacemos que se calle? Para siempre ¡Qué nombre que no te la cargues! ¡Oh! ¡El pavo va recolectando ya! Pero bueno ¡Qué máquina! ¡Qué! ¡Ay pobre! ¡Ay pobre! Se nos ha ido Un cadáver Pero si es una concha ¿O era un limo? ¡Ah! ¡Era un limo! ¡Ay! No quiero ver más ¡Qué turbio! Tú entras por la puerta Pero yo entro por aquí ¡Ah! La puerta me la llevo No Hola chiquilla No se acerquéis a mí Bandidos Si vais a secuestrarme Al menos Decidme dónde estamos Y cómo he llegado aquí Bueno Estamos en una isla En la que solo tenemos arena Rocas Y la compañía De unos cadáveres La Karol de Tevar Ahora estará aquí Junto a Jesús Al hundirse el barco ¿Te conozco? Sí Ya me acuerdo Eres el constructor del barco Y vas por ahí dando vueltas Y haciendo lo que te mandaban Esos monstruos horribles ¡Oh! Claro Estabais con bichados Y por eso todo Esto es culpa tuya Y bien ¿Qué empiezas a hacer ahora Para arreglarlo? Vas a hacer todo necesario Para sobrevivir aquí Mientras esperamos A que vengan a rescatarnos Bueno Está bien Hasta un principiante Como tú De ser ya Capaz de utilizar Este banco de trabajo Gastado de ahí fuera Para fabricar Útiles básicos ¡Hola Lulu! A ver qué nos hace falta Para aguantar Hasta que llegue la ayuda Vale Misión Las necesidades De Lulú Hay que resguardar De los elementos Mientras esperamos A que nos rescaten Así que Las paredes Deben tener al menos Dos bloques de alto Y necesitaremos una puerta ¿Por qué? No usamos esta vieja choza Voy a recuperar Prácticamente la cubierta Del barco Para tapar agujeros Si usas tus guantes Podrán recoger la madera Sin preocuparte Muy bien Luego Hacer comida Alguna balba rosa En la orilla Incomestibles Y cuando las cocinas Un poco en la hoguera Vamos a necesitar Madera para hacer fuego Por suerte Para nosotros Hay un montón De ramas mojadas Y barreglas rotos Uff Muchas cosas Me están diciendo ya ¿Eh? Y construir unas camas Mi cuerpo no está hecho Para pasar calamidades A ver Para estar guap Pareces una cama De verdad Imagino que no eres capaz De fabricar una cama Con dosel Así que tendremos que apoyarnos Con tres lechos de paja Cuando termines Colócalos en la vida Calla trogladita Ni siquiera tienes que hacer De pronto una camisa ¿Cómo? Hasta el pavo Ahí Ahí va ¿Qué te crees? ¿Que vas a impresionarme Con tus musculillitos De pacotilla? Que si te enseñaré Lo que pueden hacer Estos musculillitos Jeje Ay constructor Miras estos favorcillos No estoy para tanta brutalidad Venga anda Genial Sabía que me dirías que sí Tómate esas tareas Como una especie de entrenamiento Ya me lo agradecerás Cuando te conviertas En un constructor Hecho y derecho Entrenamiento Pero esta tipa ¿Quién se cree que es? ¿Recuerdas de lo que te dije De acabar con el sufrimiento? ¿Qué tal si mejor Nos centramos en acabar Con el nuestro? Pues sí Es un sufrimiento Jeje Vale Pues a ver Tengo tres misiones Construir una habitación Cocina, comida en la hoguera Y construir unas camas Vale Pues la habitación Este es No Es que te controle Vale Al fin y al cabo Eres constructor No es su sirviente Sí Ya sé que está aquí Como nosotros Por eso no quiere decir Que tengas que ayudar No seas tan sentimental oído No es no más Que lo náufrago Con nosotros Mi lema es que Primero hay que pensar En uno mismo Por cierto Hay algo que quería preguntarte Dijiste que eras constructor ¿Verdad? Sí hombre ¿Tiene algo que ver Con llevar un ¿Cómo? Autobús Eso es un conductor Gilipollo Y esto es el que Acabo de hacer primero Sí el de la casa Voy a echarle para reparar Es un muro Solo tienes que Lavar tablones En los agujeros Y listo Ya tenemos Conducido una nueva habitación O sea sí He olvidado el resto De sus condiciones Habla con ella Si necesitas Que te la recuerde Vale Lo que vamos a hacer Es Pues eso Poner arena Por ejemplo No ¿Cómo se pone? Aquí Ahí 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 Y ahí Ah bueno Pues mira Ya está Jesús ha reparado Mi habitación Con arena de playa Ahora podré Poner una sala Pues se sacan los monstruos Sí bueno Sin techo Ni nada Una habitación Debe tener Una puerta Y pared De al menos Dos bloques de alto Es lo básico Para cualquier habitación Entonces Estoy súper contenta De tener un sitio De centro en el que vivir Podéis venir de visita Cuando queráis Pero que flipa Si es mi habitación También O sea Si te la echo yo Construye una habitación Completada Muy bien Vale Bueno Parece que ha quedado Sin fecha Vale Siguiente la cena Quería que preparásemos Una de esas Malva Balva Rosas En una hoguera ¿No? Vale Pues hay que ir a buscar Las balvas rosas Se me ocurrió una idea Eureka Ah vale Estoy ahí escribiendo La Hoguera Monejo de Ramos Para escribir La movida Muy bien Si necesita aceite Tiene aceite Lo exprimí De un limbo Que se tupó conmigo Madre Tres de aceites Ahora te queda La madera Esa chica dijo Que puedes obtener La de ramas mojadas Madera tengo de sobra Madera tengo de sobra Madera tengo aquí 200.000 de madera Este es el banco de trabajo ¿No? Pues ya está Venga Hoguera Que necesito Madera Y aceite Más que de sobra Lo que no sé Dónde colocar la hoguera La coloco aquí Adentro Puedes usar una hoguera Para cocinar Elige un ingrediente Pone el fuego Y pulsa A Para cocinar Vamos a poner una balba rosa Pero no veo balba rosa Pero no veo balba rosa Eso es lo que hace Eso es lo que hace un constructor ¿Cómo es que no lo sabía? Mira seguro que De donde tú vienes Pues había patadas Pero yo jamás había visto Un constructor Es que no Que no que él recuerde Claro Venga Vamos a poner las balba rosa Ahí hay una ¿Esto qué es? Madera ¿Qué coño es esto? Pero esto Pero esto es muy gorda ¿No? ¿Qué es esto? Esto es una balba rosa ¿No? Vale Bueno La cocinamos y ya está Vamos a tirar unas cuantas algas Y por aquí hay Algunas balba rosa más Esto es madera Maderica rica ¿Vienen más balba rosa? Ah sí Ahí hay una Me encanta que el chaval este Me ayuda a A recolectar cosas Ya de paso Vamos a poner los limos Aquellos Uff Como reventamos limos ¿Eh? Ay pobres limos Vamos a pegar entre los dos Venga Ah este pavo Pega a puñetazos Bueno pues ya está Si el indicador de saciedad cae al cero No podrás esquivar Ni dar espadazos seguidos Es mejor llenar el estómago Antes de que ocurra Uh me queda un 10% Hay que comer ¿Dónde está la niña? Aquí Vale hay que hacer Balba rosa se ha caído al fuego Pocinar La bárbara rosa se ha caído al fuego Ah Que así es como se prepara Preparar comida lleva su tiempo Tiene paciencia estar lista Antes de que te des cuenta Eh Ojo Hay que cogerla dentro de nada Que no se me queme Ah está lista Y no se quema Por genial Una balba rosa a la brasa Oh Ya sale esta a zampar Huele a una suculenta balba rosa a la brasa Tengo que probarla Venga anda Toma dragona Pero dame una a mi Trato de cocinarlo Cualquier cosa comestible Este cocinado tiene mucha más sustancia que una cruda Además le sienta mejor Recuerda la cocina Se va a hacer la experimentación Muy bien Si pero que yo tengo hambre A que grosera soy Ni siquiera os he preguntado vuestros nombres Ya un poco Jesús y Malrod Se que tu eres constructor Jesús Pero A que me dedicas Malrod Bueno Yo en realidad no se a que me dedico Me he de perder en la isla Vaya vaya Una presidencia de construcción Y su equipo arnésico No somos un equipo Está soñando Estoy empezando a borrarme Y quiere la cama Obviamente Me pongo a Crear el lecho de paja Muy bien Hierba seca Hierba seca Si tengo Tengo una hierba seca Lecho de paja Si necesitan Tres hierbas secas Pues aquí La forma Hierba seca ¿Esto es hierba seca? Si Vale O sea Son hierbas que estén por aquí Ahí Fíjate unas cuantas Colegas Eso es Oye Pues me mola Que el colega Ayude Ayude Muy bien Colega ya tenemos 25 Pero me pica la curiosidad De saber que hay aquí Vale No ocurre nada Y me muero de hambre Así que Vamos a zampar ¿Qué pasa si me quedo sin esto? Que estoy todo reventado Ah Y se recarga rápido Vale Bueno De comida Hay dos Así que Voy a hacerme una balba rosa De estas Entonces hay que cocinar eso Y mientras tanto Me voy a poner a hacer esto Tres leches de paja Muy bien Sí Pero primero voy a recoger mi comida Y me lo voy a zampar Comer Vale Ya tengo 21% Ah Me he comido la alga rica ¿Eh? ¿Y si la cocino? Bueno Pues el alga esta Soy yo el único que quiere zampar El mal rosa no necesita zampar Un alga crujiente Bien rica Bien rica me ha sentado Ah vale Que si Ahora te pongo ya las camas Que ya las tengo hechas Venga Una ahí pegada a la pared He dicho pegada a la pared Vale Una ahí pegada a la pared Otra un poquillo separada Y otra Otra un poquillo separada Muy bien Pues venga A sogarla Me pregunto que era Bueno Se supiera que me cago con otro constructor En una isla desierta Uff Con un par de tarugos Muchas gracias a los dos Por haberos ocupado el delajamiento Ha sido un día muy duro Así que A sogarla Si ya he terminado con todas las tareas Te culturices un poco Y aprendas modales Se ha aplicado el colega Bueno Jesús Quiero que de todas las mañanas Lo primero que hagas Es recoger 30 balbarrosas Y 50 Pero que, pero que, 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 que Se ha flipado la colega ¿No? Bueno Por lo menos Lo que me ha pedido para hoy Ya está completada Subamos ¿No? Sigue siendo el mismo incordio De todas formas Me impresiona que a pesar del agobio Has hecho todo lo necesario Para que sigamos vivos Ojalá yo pudiera hacer lo mismo Pobre Oye Jesús ¿Puedo probar el banco de trabajo? Quiero fabricar algo por mí mismo Venga Pues pruébalo Te he dicho que sí ¿Que sí? ¿Que sí? Ah vale Que quieres que te acompañe Te he estado viendo fabricar cosas Todo el día Y estoy seguro de que sé Lo que tengo que hacer Fíjate bien Me lo voy a hacer Puesto a usted ¿Por dónde se empieza? Pues te acercas al banco Empiezas a hacer ahí El sumo Va ¿Qué has hecho? Uf Algo has hecho mal Uf Cuidado Que te carga la mesa entera ¿Qué hace el colega? ¿Qué hace el colega? ¿Pero qué está haciendo? Claro Cuando tengo que construir algo Me lo pide a mí Bueno Muy bien Venga yo te hago lo que tú quieras Tiene una idea Nueva receta Un garrote de roble Para Malroz Venga Te hago un garrote Voy a hacer dos Ya está Ya Es para mí Y que querría yo Sin un estúpido paro Es un paro cualquiera Es un garrote de roble Claro Colega Venga Dar Pues toma Cuidado No me pegues a mí Espérate Está dando el aire Eso es normal Me gusta No me encanta Me lo voy a pasar lindo Oplastamos Linos Hay que sentir Sobre cómo luchar Si se deshacen Por eso estará Latiéndote Contra las bestias Más poderosas Bueno Venga Vamos a por Venga Vamos a por él Otro garrote Y yo puedo usar el garrote de roble No Bueno Eh Vale que vamos Para allá Lo que pasa es que es de noche ¿No? Y los monstruos vienen más Vale 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 Pero Pero tranquilo Pero tranquilo Ah bueno Me ha quedado ya todo Poca vida No lo cargamos Nada Madre chaval ¿No está ¿No? Vale que se llama chaval ¿Qué es lo que hacen los amigos? Para celebrar un trabajo bien hecho Muy bien Muy bien Aunque me ha gustado el contacto físico Pero quizás ser necesito Con esa bomba De hecho Resistir Bueno Como te habéis visto Bueno bien Muy bien Oh Como subí de nivel Bueno Menuda pícara es Más te vale dormir Con un ojo abierto esta noche Vamos con la pícara Sí, sí, sí La idea era irse a sobar Si duermes en una cama de día Recuperarás la salud Pero si lo haces por la noche La mañana siguiente Estarás como una rosa Muy bien Una bolvarosa Otra Madera Movidas Hay más balbarosas Hay que dormir Aquí ¿Qué es? Ah Es un cadáver No 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 me voy a despertar Bueno Pues se ha sobrado también Bueno Creo que me quedo por aquí Por hoy Pero Pero bueno Pero ha estado guay Así que nada Espera Esto se ha guardado ya Espero que se haya guardado Buenas noches Bueno Vídeo Y Av Vídeo ¿Qué es? Vídeo Vídeo ¿Qué es? ¿Qué es? Vídeo